El día de hoy vamos a estudiar cómo implementar algunos cálculos de límites utilizando Octave. Aquí tienen los objetivos de esta guía, estimar límites laterales, estimar límites en funciones seccionadas y estimar límites en los que interviene infinito. Un poco de teoría. Dos de los conceptos más importantes en el estudio del cálculo son la noción de función, del límite de una función. En esta guía vamos a estudiar límites de una función usando Octave, un software libre el cual tiene una sintaxis relativamente fácil con capacidades de graficar funciones. La noción de que f de x tiende al número l cuando x tiende al número a se define en general de la manera siguiente. Si f de x puede aproximarse arbitrariamente a un número finito l, tomando a x suficientemente cercano, pero distinto de un número a, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho de a, entonces el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a l. Bueno, esa es una definición intuitiva que siempre se estudia en cálculo. Se usará la notación x tiende a a a a la menos 1 para denotar que x tiende a a por la izquierda y x tiende a a elevado a la más para expresar que x tiende a a por la derecha. De este modo los límites unilaterales cuando tiende por la izquierda y por la derecha tienen un valor común l. En el caso que exista el límite y ese límite va a ser justamente l si son iguales esos límites unilaterales. Consideremos este caso el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. El programa es en realidad muy muy simple. Se evalúa antes de 0 y después de 0 y se le induce al estudiante para que concluya. Aquí pueden observar el programa. Aquí se le pregunta al estudiante en donde es que se quiere calcular el límite. Se define un delta. Ese delta se va a evaluar en la función antes y después y eso define los límites unilaterales. La función se puede modificar fácilmente en esta línea. Esto es lo que en Octave se le llama una función anónima. Y bueno, al final se le pregunta al estudiante cuál es la conclusión. Bien, en este caso cuando se corre el programa le aparece al estudiante lo siguiente. Miremos el ejemplo. Este es Octave. Esta es la ventana de comandos. Básicamente esta parte se puede usar como una calculadora. Aquí abajo pueden ver aparece el editor. Y ya tengo abiertos los programas que vamos a utilizar. Si uno quiere utilizar algún programa que ya está hecho, pues lo abre y busca la carpeta y el programa. Aquí. Bien, en este caso yo le llamé límites.m al programa. Y vamos a calcular entonces. Aquí está. Vamos a calcular el límite que aparece en el PDF. Para correr el programa le damos Run. Salvar archivo y correr. Esto aparece porque el programa va a buscar la carpeta y el programa donde se encuentra. Entonces le decimos que cambie de directorio. Y ahora nos vamos aquí abajo a la ventana de comandos. Se le pregunta al estudiante el valor de A. O sea, donde se quiere calcular el límite. En este caso es cero. Ingresamos cero. Y le damos Enter. Y nos aparece el reporte del límite por la izquierda. Y por la derecha. Aquí. Es cero por la izquierda y por la derecha también es cero. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, se le hace un recordatorio. Recuerda que si los límites por la izquierda y por la derecha son iguales, el límite existe. Así que la conclusión es. El límite existe y vale cero. Y vale cero. Bien, aquí. Vamos a modificar. Derecha. Para que haya consistencia. Ponemos cero. Y ahí está el reporte. Bien, y de esa manera podemos evaluar límites unilaterales muy fácilmente. Muy, muy fácilmente. Aquí hay algunos ejercicios. Estas funciones las podemos implementar. Por ejemplo, acá. X a la 6 menos 1. X a la 10 menos 1. Si queremos hacer una modificación. Eso lo hacemos aquí. X a la 6 menos 1. X a la 10 menos 1. Y cerramos. Salvamos y corremos. Aquí es tomar el límite cuando X tiende a 1. Entonces, en la ventana de comandos, aquí le damos 1. Y el límite, tanto por la izquierda como por la derecha, es 0.6. Así que el límite existe y es 0.6. Así de fácil podemos hacer los demás cálculos. Ahora, consideramos el caso de funciones seccionadas. Igual, pues el límite en un punto de una función, pues necesitamos el límite por la izquierda y por la derecha. En este caso, esta función seccionada, se va a calcular el límite cuando X tiende a 5. Igual, se calculan los límites por la izquierda y por la derecha. Y además de eso, se evalúa la función. Se evalúa la función para después graficar la función. Bueno, cuando se hace la gráfica, uno debe tener cuidado de incluir exclusivamente la zona donde está definida la función. En este caso, no hay problema porque son funciones lineales. Y algo muy importante, cuando tenemos funciones seccionadas, pues debemos de definir una función aparte. En este caso, la función yo le llamé fun1. Si X es menor o igual a 5, entonces la función es igual a X más 2. Si no, sería lo que resta, mayor que 5. Y la función es menos X más 10, como pueden observar. Esa función se va a llamar aquí. Se va a llamar acá y se va a evaluar mil veces esto para hacer la gráfica. Aquí, pues no... Simplemente se llama la función y se evalúa en A más delta y A menos delta para el cálculo de los límites unilaterales. Eso lo podemos hacer inmediatamente. Aquí en el editor, le llamé límite 2. Aquí tenemos... Esa función se llama fun1. Entonces fun1. Fun1. Y fun1. Así le llamé, como pueden observar, se llama fun1. Una vez que he definido eso, entonces salvamos y corremos. El valor de A es 5. Pueden observar... Bueno, también se genera la gráfica. Aquí está una función y aquí está otra. Por la izquierda es 7. Y por la derecha es 5. Evidentemente, pues son diferentes los límites unilaterales. Así que la conclusión es que el límite no existe en X igual a 5. Bien. Justamente eso es lo que se tiene acá. 7 y 5. Aquí está la gráfica. Estas funciones... Pues aquí aparece la sintaxis. Hay que escribir en el editor estas funciones. Y algo muy importante... Se deben de salvar en la misma carpeta donde está... Este programa. Este. Para que... Octave encuentre esas funciones. Finalmente... Tenemos límites al infinito. Cuando tenemos límites al infinito, pues... La variable crece... A valores negativos muy grandes... O valores negativos... Positivos y negativos. Según sea el caso. ¿Verdad? Y... Pues... Aquí tienen el programa. Nuevamente estoy utilizando una función anónima. En las funciones seccionadas no es anónima. Esa se hace aparte. Cuando ustedes hacen una función, por ejemplo esta... A la hora de salvarlo, forzosamente tienen que poner el mismo nombre que está aquí. Se le llaman fun3. A la hora de salvarlo sería fun3.m. Si no... No reconoce la función. Muy bien. Entonces acá... De igual manera... Se evalúa. Aquí se le pide al estudiante que escoja entre 1 y 2. En el caso de que tienda a menos infinito... Escoge 1. Si tiende a más infinito el límite... Entonces escoge 2. Veamos un ejemplo. Aquí en el editor. Límite 3. Este es el programa que realiza eso. Aquí tenemos la función. Le damos correr. Nos vamos a la ventana de comandos. Le decimos que es 2. Que tiende a más infinito. El límite es 3. Entonces... Con eso se ha calculado el límite cuando x tiende a... Más infinito de esta función. Si queremos encontrar los límites de estas... De estas funciones... Simplemente se modifica... Esta parte. Acá. Se modifica esta parte y ya... Con eso podemos... Calcular... Fácilmente... Estos límites. Esto pues es... Ayuda a los estudiantes... A... A obtener de forma... Numérica... Aproximaciones de los límites. Estas son las fuentes consultadas... Para realizar esta... Esta guía. Estas son las... Estas son las fuentes consultadas... Casc Un あlicion... Será un Porto... Gracias por ver el video.